Madre mía, es el camino del inglés, aparece el tercero, no, ha perdido este juego, ha perdido, ahí está Medellina, que aparece, vamos a ver, porque se crea, y pasa aquí, el tercero, efectivamente, madre mía, tiene el callazo, tiene el callazo de Medellina, que si ha quedado, sigue el pedido, ha sido cuarto al final, en la prueba de quinto, sabría, sexto, Gustavo Rodríguez. Que ha perdido, vamos a hablar con Mentrida, uno de los grandes protagonistas hoy aquí, Mentrida, por favor.